si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba sin más que decir que empiece el vídeo y bueno gente y bueno estamos con un nuevo vídeo para canal tal vez de prototype partes 5 programas voy a comprar unas mejoras ahorita que es la de mejora del brillo aéreo que me va a servir doble vídeo aéreo esto se va a hacer un público pero acá sale la rayita está recta cuántas a ver cuántos faltan cuántos hay cuando falta por desbloquear ahora como está en negro falta desbloquear unos no puede comprar este es recuperación aérea ha salido despido una casa de presión ataque 0 con esa mamá de lo que necesitan todo lo que diga núcleo ese es parte eso es lo que vas eso es eso significa que esas son las habilidades que van a servir en la misión en cualquier misión bueno ya no tengo nada más para comprar puertos lo de a los de disfraz vehículo y armamentos se tienen que conseguir a través de dos cosas que son de los de las bases y bueno vamos a seguir vamos a seguir con la misión con las misiones inicial misión las misiones iniciales ¿Dónde están lanzando? South East Manhattan pero el carrier de la U.S.S. Reagan es suposte de permanecer en el sur de la costa ¿Dónde están los vehículos? ¿Dónde están los vehículos? Yo creo que McMullan está ahí él hizo esto para mí y voy a saber por qué ¿Y entonces? Yo voy a asegurarme que no lo haga a nadie ¡Ever again! Bueno ahora sí, ya configuré mi... ya configuré mi... esto a ver... ahora sí ¡Uy! ¡No, no, no soy huevo! Espérete, espérete, espérete Espérate, espérate, espérate Ufff, por un pelo y me jod... y me cago en la misión Bueno, hay algunas habilidades que no les he mostrado todavía porque las había compré y nunca les he mostrado Ya necesito capturar a ese men O sea que cuando... presiono la... ¿Cuál era? Ah, con R no creo que era... ¿Cómo era? No, espérense Me he hueveado, pero bueno, vamos a capturar a este Vamos a hacernoslo con Mercer porque... para que el traje nos sirva luego Bueno, ya... ahora sí, vámonos de aquí... impide que los militares descubran el piso... Ah, chucha, acá debemos hacernos unas misiones... una misión... debemos hacernos unas buenas... destrucciones masivas Y ahora sí... Y ahora sí... Bien... Está entrado en algún momento, quiero ver qué control era... qué control que vi... qué cosa era... Ah, con F era... Ya me acuerdo... Ya vamos a ir... vamos a usar el tanque blindado... si es que será blindado también... Vámonos... Bueno, ya saben que somos nosotros, así que ya no hay sigilo... La mierda con el sigilo, así que... Vamos a destruir estas mierdas... Oye, ¿qué pasó? No me pongo... ni presioné el click, güey... Obviamente... Los UABs... pueden detectar donde estoy... Y donde he estado... Será que me lo haré y va a estar con el mismo lugar... y se meBRAN a esa gente... Ah, ya, sí, ya... Necesito salir de esto, no me va a servir tanto... ¡D Fuck! ¡No me va a servir nada! No me va a servir nada porque no tengo ni el puño... Presionó a ella lo huevón... ¡Pero agárralo...! apropiará el anticlick y yo compre la persona y ahí nos metemos matamos a los que están adentro y gg esta es una misión larga así que vamos a hacerlo rápido uff no se ve mi persona ahora ya si a veces era con F osea compro una huevallita que es para que pueda capturar con si que pueda absorber gente con sigilo de lo cual eso va a servir luego yo sea debo estar detrás de él pero nadie ningún militar debe verme no soy bueno no pertenece bien listo vamos a hacerlo rápido vamos a cambiar a merce para que se vea más malo no es que le presiona anticlick es que le presiona la e de nuevo es anticlick aquí le tengo que presionar a lo huevón y ahí con el tanque que tengo voy a matar al otro huevón uff que mamá que intenso intenso que necesitamos evitar que descubran el piso franco listo patrulla destruida ahí hay otro necesito salir tengo el doble brillo aéreo que eso sea va a ser doble brillo tengo la mejor no tengo el sprint no he comprado sólo tengo la habilidad luno necesito mejorarlo así que necesito conseguir mi armas quería otra habilidad más que creo que no me acuerdo cuál era ahorita hace rato lo acabo de ver y no creo que era la mejora de salud creo bueno luego lo veo y me estaba dando bajones horribles no sé de qué se deberá esa mamada de esa mierda pero bueno así hay que ser que yo te ponga el hd a los vídeos porque si ya no puedo un rápido rápido cuidado cuidado que estos tienen misiles y nos pueden cagar nos cagaron toma mierda deja está chingando apropiar no uff esto no baja ni un ni un culo huevón esto si baja no baja tampoco pero bueno necesito adueñarme de un tanque así que vamos a lo rápido uff casi me ven no no me va a detectar ahora sí insito a subir rápido ya cuando estoy con el esto no van a saber que soy yo y puedo entrar a un esto normal necesito que apierre a merce ya que no así que esto va a ser más fácil lo que está abajo es lo que debo evitar que lleguen es donde está mercer corre forrest uff estos vídeos que lo grabo un día y lo subo después de milenios porque si soy lo grabo hoy día lo estoy grabando luego después de una semana tal vez lo suba como no 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 rápido subete un tanque subete un tanque subete un tanque y me llegué a tiempo no no llegué a tiempo así que vamos a hacernos mercer ya porque no nos va a servir nada a ver si esta mamá malo uff acá tengo para destruirme esta mamá listo que más que más pide destruir esto de acá patrullo destruido uff por un pelo vámonos 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 ya se arreglaron mis besos ojalá ni estén jodiendo el disco que no lo sé no lo dejé ni en segundo plano lo dejé abierto carajo si estuviera en segundo plano creo que me iría un poco mejor pero bueno ya fue así que vamos rápido vámonos con las garras y todo mamalón que se vea ya luego vamos a obtener más habilidad que es el puño y no sé qué más uy ahora están cerca no, no, no jodan ,no jodan, no jodan, no jodan al 2, al 2, al 2 uff 58 uff ese es el tiempo ahora sí me apareció tiempo creo no debe estar no debe estar ni un minuto aquí Uff, destruida, destruida por un POC, por un PELE y la cagaba, bueno, objetivo completado, ¿qué más sigue? No entiendo, ya está, ah, debo transformar a Mercer, yo que sé, ah, ya, concha sumaria, acá se me complica, acá se me complica, ya decía yo, porque era, porque ya quedó tan tranquilo esta mierda, uff, necesito capturar, para obtener más vida, pero tengo el ataque devastador, oye, ¿qué? No me voy a caer, es indestructible, rápido, 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 no pregunte por qué estoy haciendo asesinato, necesito, listo, ahora sí, me las van a apagar todo, uff, esto es hermoso, destruida en segundos, para eso era el ataque devastador, tu caete maldito, necesito, uff, listo, necesito otro más, y por eso necesitaba la más, este, aumentar más esa barra de vida, pero para, para que sirva para esto, vamos a capturarla así nomás, ah, no, aguanta, 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 esto, no, esto no, esto no, esto no, esto no, aguanta, aguanta, esto va a servir así nomás, porque acá veo otra calavera, que no sé cuál será, ah, ya, ya lo vi, bien, acá matamos, matamos a dos de un tiro, vámonos, falta uno, ah, no, ¿todavía falta? Ah, creo que era la, esta mamada nomás era, y ahora sí, vamos, falta uno, uff, solo una misión va a ser este vídeo, no sé, bueno, voy a seguir, no, no creo que sea un, esto, como mamada nomás, ya listo, tú te vas así nomás, listo, chápalo, hay que atacar, hay que cuidate desde esa vista, bien, y, completado, y listo, uff, por un poco, creo yo, sencillo, Aggapartenod, ajouten 2 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 1 o 3 o 4 o 4 o 4 o 1 o 5 o 3 o 2 o 1 O 1 o 4 o 1 o 1 o 4 o 4 o 1 o 1 o 2, wał amenazos, yaocused, les deputy gambes por por olero en la ciudad, Karen y yo había trabajado por él, ya sabes, antes de que él sabía quién yo era y tal vez lo que sucedió a mí. Yo pensé que cuando encuentro MacMullen, encuentro mi mismo. Bueno, ¿qué te dijo? MacMullen? Muchas cosas. Algunos de ellos incluso es verdad. ¿Y entonces? Entonces? Bueno, entonces murió. Uff, qué intenso es esto. Y a día 6 de infección, 20% de la población total infectada. Bueno, así me pareció cada vez que ganaba una misión, o cada vez que entrara de nuevo al juego. Vámonos de nuevo, los minijobis en esa parte. Misión B en la trama, en la trama. ¿Qué misión será esta? ¿Destruir? Me chupa tres huevos lo que haga estas mamadas. Uff, eso sí bajó rico. Objetivo completado. ¿Quién es más? Uff. Como saben, son como dos misiones en cada video. XD, esta es una misión corta, menos mal. Creo yo. Listo. No, quiero destruir al avión. No, ese avión se va a alargar, ya se alargó. Porque ha visto toda la destrucción. Oye, ¿qué objetivo de la trama? ¿Por qué me apareces? Tú siempre necesito chaparte, si no, no sé ni pincho. Bueno, aunque acá es como una especie de cosa aleatoria. Es 1964, ¿verdad? El ejército construyó una ciudad. Le dijeron a la gente de testar una base sincronizante en caso de un ataque nuclear. Le dijeron la ciudad con una sección interna de etnicidades. Familias de ejército de todos lados. Le dijeron que era progresivo. Le dijeron muchas cosas. Y luego algo sucedió que era para testar su fe. El ejército de ejército de ejército. Deja la paciencia de ejército. Le dijeron que es un ataque nuclear. Bueno, eso es como algo, como una especie de progreso de la memoria de Mercer. Siempre nos va a aparecer ese objetivo de la trama. Hasta en medio de una misión secundaria que eso es lo que más jode, que estás haciendo un buen progreso. y te aparece eso de ahí, y tienes que volver y tienes que detenerte para capturarlo si no, desaparece uff, lo capturó el marcado de Sony Indigo, un bloque urbano, ahí es donde hay bueno, acá hay como tren, como 10 creo ahí colocado, bueno dije que era sencillo, pero tampoco dije que era corto bueno, sí dije que era corto no me acuerdo bueno, y a ver dónde está el otro bueno, está siguiendo ese avión de mierda ah no, cabrón no, a él chápalo, no seas heal malito Mercer como tu apuntado sirve para esta mierda para matar esa huevadita no, y a dónde está el detector ahí está tómalo con toy uff, a ver, también puedo comprar habilidades dentro de las misiones en cualquier parte puedo comprarlo eso es bueno, es como si bueno, aunque le quite un poco de seriedad aunque creo que sí está bien porque progresas en cualquier momento en la vida acá hay una arca en el techo uff, me están bajando toda mi vida uff esto de acá Mercer, no seas huevón tu autoapuntados no sirve parece que ya no sirve su autoapuntado su autoapuntado va a ser mía Mercer, antes antes era su... ah, ya no sé qué decir ehh necesito más vida insisto tener más en la regeneración aguante, ¿puedo comprarme la regeneración? a ver disfraz y supervivencia no no, mejor de salud fortalece oh no ahí está acá, ahí está acá y tenemos más ahí está, se está aumentando la barrita pero eso es de masa crítica así que necesitamos la de regeneración, creo yo o creo que ahí está todo a ver, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? lo escucho por aquí ay, mierda ahí está ah, ya tenía esta mamá uff uff no, no, no necesito chaparme a uno necesito chaparme a uno pero primero listo ya, ya vi ya vi ya vi el del misil ya a ver qué más sigue uff uff necesito chaparme necesito destruir todos vamos a destruir todo rápido me estoy cansando ya de que me venga todo el no, de hecho aquí es ir con sigilo pero ya la cagué hace rata ya porque bien se podía destruir con eso menos mal ah, ya lo vi ya lo vi uff 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 ¿qué fue ahí? ¿qué fue ahí? uff ¿llegué? y tú cauchita para tu casa a la mierda oye, ahora esos misiles van cerca ¿no destruye ese o sí? o es otro es otro, es otro, es otro es otro ¿dónde está? está en la está en la está en la no recuerdo ah, ya lo vi no, ahí no ya no importa uff qué lindo uy, eso casi me da bien, vámonos 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 esos camperos ahí tape por campero oye, ahora aparecieron estos gracias 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 me ha salvado la vida vámonos faltan dos creo faltan dos son diez detectores FPS no me jodas ahora sé que va a haber bajones de calidad y es que no pude encontrar la forma de cómo reendresarlo sin que pierda sus bajones todavía o es que simplemente me dio no sé ahí está creo ya lo vi así nomás listo ah carajo no, necesito necesito chapar aquí listo chapar gente listo ahí estoy vengan 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 con chasumar ahora pe ahora pe teman pe ratas hoy sigue vivo uno no, no importa lo dejamos vivo bueno solo es uno no solo es uno y luego me aprecia todo todo el mundo atacarme listo 10 vámonos larguémonos ah no ahí está no, no importa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.